Pum, 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 acelera mis latidos Tú, me robas los suspiros Pum, 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 acelera mis latidos Quédate, no ves que quiero contigo Vayas donde vayas, te alcanzaré Y si no me llamas, te cantaré Con un coro de palmera sobre la costera Hasta hacer que me quieras Eres mi princesa, eres mi sirena Y yo quiero que sepas Te amo, te amo Te extraño, te extraño Te amo, te amo Ya dame la mano Pum, 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 acelera mis latidos Tú, me robas los suspiros Pum, 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 acelera mis latidos Quédate, no ves que quiero contigo Loco de remate, late, que late Mi corazón se volvió un orate No te dilates, dame, dame, dame Nena linda, lo que tú sabes Tu sonrisa, tus cabellos Esos ojos que son tan bellos Tu seguiza, es tu aliento Qué bonito se ve tu cuerpo Pum, 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 acelera mis latidos Tú, me robas los suspiros Pum, 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 acelera mis latidos Entonces quédate, no ves que quiero contigo Chiqui, pla, chiqui, pla Vaya donde vayas, te alcanzaré Y si no me llamas Y si no me llamas, te cantaré Con un coro de palmeras sobre la costera Hasta hacer que me quieras Eres mi princesa, eres mi sirena Y yo quiero que sepas Te amo, te amo, te amo Te extraño, te extraño Te amo, te amo Ya dame la mano Pum, 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 acelera mis latidos Tú, me robas los suspiros Pum, 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 acelera mis latidos Quédate, no ves que quiero contigo Pum, 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 acelera mis latidos Tú, me robas los suspiros Pum, 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 acelera mis latidos Quédate, no ves que quiero contigo Pum, 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 acelera mis latidos Tú, me robas los suspiros Pum, 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 acelera mis latidos Quédate, no ves que quiero contigo Pum, 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 acelera mis latidos Tú, me robas los suspiros Pum, 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 acelera mis latidos Quédate, no ves que quiero contigo